Los aficionados al fútbol son capaces casi de cualquier cosa por apoyar a su equipo, y en ocasiones nos regalan verdaderas joyas que Internet se encarga de volver virales por ser impresionantes o totalmente absurdas. Lee también, Ferretti vuelve a decirle no a la selección esta vez el encargado fue un aficionado de la América, quien mandó los estándares de belleza para hacer algo que muy pocos se atreverían. Tatuarse el escudo de su equipo en la cara. Lo que no esperaba, era que hasta los mismos americanistas terminarían odiándolo, loco, stress azul crema, como se hace llamar este usuario, decidió compartir su video a través de Facebook, para ser exactos con la página fan 10 que se encargó de darle difusión a esta peculiar muestra de devoción. Los usuarios de la red social no tardaron en aparecer para llenar de burlas y hasta comentarios negativos el post pues consideraron que más que darle orgullo al equipo, los avergonzaba. Uno de los comentarios que se hicieron en la publicación, en esta nota, aficionado águilas del América se tatúa escudo.